Muy buenos días a todos, una alegría tenerlos, los invitamos a pasar directamente a la sala. Deja un momento de caminar, siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. La alegría en mi corazón, tu presencia me des el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, abran mi casa mientras estén. La vieta que quiere jugar, sube y baja, por eso no va, da vueltas y vueltas. Cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, en los recuerdos de tu voz. No, 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 no. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. El rosario en la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, abran mi casa mientras estén. ¡Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar!